Hola bebé, yo soy el chico de ayer Con quien la noche pasaste y que en la mañana se fue Que nadie te amó como yo hice Eso dijiste, se entre copas me emborracha después que el amor te hice La pasamos rico en aquel hotel Juramos que no pasaría otra vez Noche de sexo y placer Hola, te quiero volverte a ver Solo tú y yo La habitación solo es en cuerpo y alma Solo tú y yo Pero estás que de esta nadie te salva Solo tú y yo Amándonos Solo tú y yo Y nada malo en querer repetir lo que a noche pasó Yeah, yeah, yeah Locha divina, apasionada, tú y yo Comiéndote a besitos, nena Sin importar el lugar, solo nosotros dos Protagonistas de una linda escena Se suponía que no volviera a pasar No, no, no Pero surgió una conexión difícil de olvidar Esa poquitito manera de besar Las ganas de volverlo a hacer no las pude aguantar Y aquí estoy yo Porque tu cuerpo de mi mente no se fue Y aquí estoy yo Rompiendo con una promesa va a decirle a usted Hola Bebé Yo soy el chico de ayer Aunque en la noche pasaste y que en la mañana se fue Que nadie te amó como yo hice Eso me dijiste, se te copas de emborracha después que el amor te hice La pasamos rico en aquel hotel Juramos que no pasaría otra vez Otra vez No, noche de sexo y placer No, noche de sexo y placer Hola, te quiero volverte a ver Solo tú y yo En una habitación, solo sin cuerpo y alma Solo tú y yo No te resistes que de esta nadie te salva Solo tú y yo Amándonos Y nada malo al querer repetir lo que anoche pasó Y gente Esto se llama melodía de oro Atentamente El chamaquito que mucha gente olvidó Aquel que se cayó pero se levantó y sigue presente La melodía de oro La melodía de oro El tata Y nada malo al querer repetir lo que anoche pasó Eh, ¿sabes cómo es? Chin, chin, chin Sienten la music Melody Factory Bam, brin y la la, yeah, yeah Oye, pa' que me intenten hacerlo así ¿Sabes quién es ya? El tata pa' ti Chau, 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 chau Chau, chau, chau